¿Tenés ganas de que en algún momento, en el corto plazo, se dé la vuelta o lo ves más para un cierre de tu carrera? No, yo creo que, va, en algún momento mi idea está volver. El tema es que el club me quiera también. No, o sea, si es por mí ya hubiese vuelto hace rato, pero creo que no se dio, no me vinieron a buscar ni nada en este torneo, a principio de año, mejor dicho. Así que, nada, hoy por hoy, tratar de disfrutar de lo que es Paraguay, lo que es Libertad, tenemos un gran plantel. No creo también que la gente de acá me quiera alargar tan fácil. Hoy por hoy estamos en un momento muy lindo, estamos disfrutando. Me voy acomodando también, porque recién habíamos arrancado la Libertadores, habíamos arrancado... Claro. Se paró todo. Cinco puntos de ventaja, de ventaja a la Olimpia, veníamos primero en el grupo, la Libertadores, así que, nada, todo muy rápido. Me sorprendiste con algo que dijiste, que si era por vos hubieras vuelto hace rato. Y por ahí muchas veces pasa que el jugador, siendo joven como vos, dice, no, prefiero jugar afuera, un tiempo más, hacer mi carrera y volver después. Y vos, por lo que me decís, no, me decís, yo hubiera vuelto hace rato. Sí, no, sí, porque en sí el año pasado, mejor dicho, cuando hablé con Marcelo en junio, nada, estaba con esa ilusión de querer volver, a veces es cuando encuentra mucho la familia, el cariño que uno le tiene al club, lo bien que la pasó, y todo eso lleva a que nada, a que quiera volver el día de mañana.